El amor, el que poderoso, que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farris, su audiencia e invitados. Y en cuenta con nosotros, una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. ¡Adelante, Caro! ¡Te escucho! Muy buenas tardes, mis queridos cibernautas, ciberescuchas, cyber. Antes eran internautas, ¿no? Internautas, ¿no? Pues, muy buenas tardes. Soy Carolina O'Farris. En unos días más voy a cumplir dos años de viuda, el día 11 de agosto. ¡Qué horror! Estamos ya en el mes ocho, ya se fue el año. Sí. Y nosotros en este programa hablamos sobre las viudas del deseo. ¿Cuáles son los deseos de una viuda? ¿Sí? Y ahora estamos ampliando nuestros planteamientos a cómo se atiende, por ejemplo, a las víctimas en nuestro país. Cómo se atiende a los desaparecidos que son las otras víctimas, que son los familiares de los que las buscan. Y hoy vamos a continuar hablando precisamente sobre cuáles son las acciones, las medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el efectivo de los derechos de las víctimas. Esta es la fracción dos de la ley de víctimas que tiene nuestro país. Y me acompañan, Javi. El primer más grande. Digo, de... No, 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 pero es el más grande de... De el tregorra. De coca. De la cabeza. No, yo también tregorra, yo también traigo. Está, sí, por eso dije más bien. Ah, no, pues ya estás igual. Sí. Y está también Richard Camela y vino Olga, nuevamente, que esperemos. Basilio. Sí. Ay, siempre se me olvidó su apellido, pero bueno. Y nosotros queremos hacer visibles a las viudas, pero hacer visibles estos temas también, en donde también están involucradas las viudas, ¿sí? Porque las viudas están desatendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno, y si sumamos a las víctimas de los delitos, del narco, ¿no? A los desaparecidos, pues estamos en las mismas condiciones, en la desatención, la falta de empatía por parte de las autoridades. Lo mismo son ignoradas por las organizaciones de la sociedad civil. Pues ahí lo que hay una ventaja fea, ¿no? Porque no puede ser una ventaja buena. El número de víctimas que se tienen en el país es ya si están en las estadísticas, ¿sí? Porque los familiares van, levantan un acta, y entonces se entiende que la van a poner en la estadística, ¿no? Las viudas, pues se muere marido y el número que usted me arco está suspendido. Última conexión. Sí, quedó la última conexión, ¿verdad? Usted ya ahora es soltera por viudez, ¿no? Y entonces queremos recordarles que nos encontramos los martes de 12 a 1 a través de Ansus Multimedios. Y gracias a este maravilloso medio cibernético, llámanos, por favor, o envíanos a ansusmultimedios.com o carofias2014.gmail.com Teléfonos 22-21-20-8165 Y ya no les voy a dar el otro porque resulta que parece que está desconectado. Entonces mejor nada más les doy el 22-21-20-8165. Fíjense que ayer fue mi cumpleaños. Ah, muchas felicidades, claro. Gracias. Y pues cuando uno es niño y luego adolescente y demás, nunca te imaginas que vas a cumplir 77 años, ¿verdad? Entonces está como así difícil. Pues ayer cumplí 77 años y tuve muchas, perdone, necesito adornarme porque yo me sentía como un poco desolada porque se inició el día y nadie me mandaba ningún mensaje. Es que luego se nos pasa, Caro, entre las cosas. No, sí, no, no, pero olvídate. Una disculpa, Caro, pero luego se pasa. No, pero no te preocupes, no es eso, sino que yo dije, llegas a esta edad y dices, no, pues ya valiste, ya se te acabó el 20, ¿no? Ya cuántos años te quedan nada más para terminar la vida y entonces te hacen muchas preguntas. Y quiero decirles que me siento muy contenta porque tuve una cantidad de felicitaciones totalmente inesperadas. Por ejemplo, éramos 66 diputados locales y no quise ni contar cuántos me felicitaron, pero casi fueron los 66, 65, porque yo era 66, ¿no? Y luego, como diputada federal, me integraron unos amigos cuando yo trabajaba en el primer distrito, en el PRI del Distrito Federal. Éramos tres mujeres, nada más presidentas de los 26 distrito, ya no me acuerdo cuántos, 16, este, delegaciones. Entonces, creo que por cada delegación ahora son, ¿cómo se llama? Alcaldías. Alcaldías, sí, ahí en México. En la Ciudad de México. Este, en esas había los distritos y de esos distritos, pues éramos tres mujeres nada más, ¿no? Una de ellas, este, María Elena Marqués, que es una artista muy destacada, ya murió, ¿no? Que salió en la película de Doña Bárbara como la hija de Doña Bárbara, ¿no? Era María Félix, ¿no? Y además, otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, que ella y su esposo eran esa pareja, que eran políticos los dos, ¿no? Y yo. Y entonces, hicimos una gran amistad, un grupo de amigos, varones. O sea, yo era la única mujer que se juntaba con ellos, ¿no? Porque hacíamos programas, este, solidarios y demás, ¿no? Entonces, uno de ellos que vive en Baja California hace algún día, hace como dos años, le envié un artículo que... Ah, no, escribí un artículo, y ese artículo se lo mandó a una asociación de parlamentarios nacional, que es una asociación muy importante, pero de verdad muy importante. Y que, curiosamente, bueno, no es tan curioso, la dirigí, el que fue gobernador de Puebla, Jiménez Morales, ¿sí? Que fue un buen gobernador, ¿no? Entonces, en esa asociación están diputados, exdiputados, senadores, exsenadores, gobernadores... De todos. De todos, ¿sí? Diputados locales, diputados federales. Y tiene una representación muy interesante en una persona que todos los días te dice, hoy es cumpleaños de fulano, ¿no? Entonces, pues, eso me ha permitido estar en contacto con muchas personas de la Ciudad de México, amigos, ¿no?, de muchos años que no los veía. Y entonces, con esto que está en internet, te dicen, hoy es fulano, etcétera. De repente, pues, les mando un mensajito, ¿no? Felicidades, amigos. ¡Ay, claro, qué bueno, ¿no? Bueno, pues, ayer... Ah, pero hay una... En esa plataforma, ¿no? Hay muchos que están en el foro y otros que no. Yo soy una de las que no está en el foro, porque yo ya no estoy en el PRI. Y entonces, pero siempre me ponderan, ¿no? Y hoy fue cumpleaños de Carolina Farri, ¿no? Y recibí unas llamadas telefónicas. Y estabas atorado el teléfono. Mensajes, etcétera. De mis primos hermanos que viven en Estados Unidos, en quién sabe cuántos lados, ¿no? Oye, dices, claro, incluso recibí... Sí. Yo dije, bueno... Gente hasta incluso indeseable, dices tú. Sí, hubo dos. Hubo dos que dije, ay, le puse así como, gracias. ¿Cómo que tú? Nada más gracias, ¿no? Y este... Entonces, sí, me sentí, pues, muy, muy contenta. Y lo mismo, me llamaron de un municipio conurbado donde vivo, ¿no? Que quieren que trabaje con ellos. Y eso, pues, este... Pues ya parece ser que ya está autorizado. Nada más que yo no quiero decir nada hasta que no cobre la primera 15. Sí, claro. Porque no, luego se cae. Ay, fíjate que nos dio mucho gusto, pero siempre, ¿no? Y allí vamos a poder hacer algunas actividades para personas de la tercera edad, para viudas, ¿no? Y al mismo tiempo que en este momento histórico, ¿no? De mi vida, de los 77 años, uno de mis primos, que es más chico que yo, que vive en Monterrey, le platiqué, ¿no? ¿Y qué estás haciendo, prima? ¿Cómo estás? Sí, con Paula, me dañé. Y entonces, él se llama Toño, Toño Farril, me platicó de uno, no puedo decir el nombre, de uno de sus mejores amigos, ¿no? Que enviudó hace un año. Y que, bueno, se lo tuvo que llevar. Ellos tienen, así como nosotros jalamos para Acapulco, ellos jalan para Isla del Padre, ¿verdad? Sí, como su Acapulco. Sí, ándale. Y entonces se fueron, sí, ya me dijo, vente un mes, prima, aquí tengas en mi casa, no, hombre, no puedo, ¿no? Bien quitado de la pena. Sí, y le dije, no puedo porque tengo que hacer estos programas que esperamos que continúen, ¿verdad? Pero me platicó la gran angustia, se fueron los dos, los dos, cada uno tiene su departamento en Isla del Padre, tienen departamento. Y entonces, pero se reúnen para desayunar, para comer, para cenar, ¿no? Para echarse la copa, ¿no? ¿Qué pasa? Y me estuvo platicando toda la angustia, la soledad de cómo se siente este señor viudo, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Pues dile que me llame, ¿no? Cuando se sienta muy apachurrado y demás, ¿no? Y lo mismo pasa con mi hermano Carlos, que muy amablemente vino a pasar el día conmigo, como viudo también, bueno, está muy mal, ¿no? Está, fuimos a tomar un café donde nos habíamos tomado un café hace dos años, ¿no? Mi cuñada tiene dos meses de que murió y sacó su celular y puso la foto y se soltó, llore, llore, llore. Bueno, yo no sabía qué hacer, ¿no? Y sí, bueno, pues es que mi cuñada era así, esposa tradicional, ¿verdad? Que casi le daba las pasillas en la boca y todo, ¿no? Desayunaba, le hacía desayunar, le comencé. Y era el elemento aglutinador de toda la familia. Entonces vino mi sobrina igual, están muy mal, ¿no? Y esto me hizo a mí reflexionar, ¿no? Que en este programa tenemos también que abrir los espacios a algunos varones viudos, ¿sí? Porque, pues, no, no pensamos como el señor este que nos dijo, no, si es que las dudas se quedan con todo el dinero y que no sé qué, ¿no? Abusivas, casi, casi. Abusivas, sí. Y este, y entonces, pues eso quería yo comentarles y aprovechar este tiempo. Pero continuando con nuestro tema, a mí me gustaría, si alguno de ustedes quisiera empezar a participar sobre esto, sobre cuáles son las mujeres desaparecidas. Entonces, ah, por cierto, me dijo una persona que ya se estaba legislando, una cosa que a mí me parece que ya está legislada, pero ahora están descubriendo el hilo negro, ¿no? De esta Cecilia Monzón, que quieren hacer una modificación que van a llamar la modificación legislativa Monzón, ¿no? No, 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 pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, y este, yo como no conozco claramente, porque luego el comentarista del momento es el que dice, es que va a haber una modificación, ¿no? Cuando tratas de verla en la ley, es completamente diferente de lo que dijo. Pero hablando de personas desaparecidas, de personas asesinadas, de víctimas del delito, ¿quién de ustedes quisiera hacer algún comentario? Pues, por ejemplo, bueno, yo primero. Sí, claro. Algo de lo que yo leí aquí. Javi, sí. Algo de lo que yo leí aquí, este... Javier Agui está... Ahora sí que lo estoy buscando para tenerlo en el lugar exacto donde lo vi, que decía a grandes rasgos que una... Algo de lo que está abordando este tema, lo que es la victimología y el cómo también, obviamente, ponerle atención a las víctimas, es que no sería adecuado utilizar una receta genérica para todas o todos, ¿no? Todas o todos. Todas o todos, por lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? Pero desafortunadamente en el tema, ya sea desde la viudez, por cualquiera de los motivos, fíjate que otro que me gustaría agregar a los diferentes factores que tú estabas comentando hace rato, como lo puede ser como este, no sé, el secuestro, a lo mejor este, un asalto. También fíjate que el tema de los desastres naturales me parece un... Ah, ese provoca unas víctimas... Sí. En cantidades. Exactamente. Y aquí lo más... Una ocasión yo lo platicaba con un amigo que me encontré recientemente, el buen Bernardo Nava, un saludo, si nos escucho por ahí. Que con él estuvimos trabajando bastante tiempo en el tema de prevención y yo le decía una ocasión, me acuerdo, en una plática que teníamos, digo, ¿sabes qué pasa? En el caso de los desastres, ¿a quién le echas la culpa? ¿No? O sea, ¿a quién le echas la culpa? Por el poder, la fuerza de un tornado, o por la magnitud de un sismo, ¿no? O por una lluvia torrencial que se llevó a media ciudad. Sí. Pero nada más rápidamente se ponía un ejemplo. Yo creo que también el tema de las víctimas en el tema de los desastres, las mujeres y hombres que enviudan por el tema de los desastres, los niños también, por ejemplo, me parece que es algo que también en algún momento se debería comentar porque... Ah, este es muy importante lo que estás diciendo. Ahorita comento algo. Sí, 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 porque pues obviamente ahí sí. Yo honestamente a algo que el tiempo que yo me aventé trabajando de lleno en prevención era de, ok, sí, ¿cómo lo hacemos para que esto no llegue a suceder? ¿Qué hacemos si esto pasa? Sí, ¿cómo te previenes? Exactamente. Para no ser víctima de un siniestro como este, ¿no? Pero al mismo tiempo que en cualquiera de los otros desafortunados eventos, como puede ser un asalto, una violación, un accidente, por ejemplo. Sí, o que los levantones que le llaman así. Exactamente los levantones, el secuestro y entre otras más. O sea, ok, ¿no? Ya se notifica ante, por ejemplo, Fiscalía que hubo una agresión o hubo una víctima producto de algún evento, no sé, hasta incluso armado, si lo queremos ver así. Ya se toman todos los, ¿cómo se llama? Las medidas. Legales. Legales. Por así decirlo, ¿no? Pero es como ya decía aquí, Ricardo, ¿y después qué onda, no? O sea, ya como tal, se termina catalogando a la persona que es la víctima, hombre o mujer, ya sea cualquiera de los casos que, como ya lo habíamos mencionado, un desastre, algún delito, etc, etc, etc. Pero ¿y qué hay después con la víctima, no? Va a colación con lo que yo estaba diciendo de que, pues, obviamente no se debe usar una resta genérica para atender a todas las personas que sean consideradas como víctimas? Porque puede haber, a lo mejor, una persona que desafortunadamente en una, en un linchamiento se vio víctima, este, sí, pues, como tal. Y que no era, pasa. Y que no era el malo, ¿no? Así es, pasa en los pueblos, ¿no? Pasa mucho en los pueblos, ¿no? Sí, últimamente, por ejemplo, habían linchado uno o dos personas, ¿no? Que pensaron que llegaban a robarse a los niños. Y solamente estaban por ahí por... No, y fueron de trabajo, era un abogado que iba de trabajo, ¿no? Y me dicen, entonces, aquí a lo que yo voy es, ¿qué hay después de que todo el tema jurídico ya se cumple? ¿Qué hay después de que, pues, como tal, la víctima tiene que regresar a casa? Ahí yo creo que es donde viene lo más importante. ¿Qué pasa con las víctimas después, no? Yo aquí, este... Mira, ahí, sí, de... Que requiere de, y ahí ya voy a cerrar, que requiere de bastante apoyo, tanto de, de, desde el tema psicológico, tanto desde el tema familiar, tanto del, de, de, del círculo de amistades, para que la persona probablemente se vuelva, pueda volver a ser una persona funcional, sin estar arrastrando todos los, este, efectos secundarios. No, no, son, son múltiples. Y también, eh, el, qué efectos colaterales puede llegar a haber, ¿no? Porque algo que me llamó bastante la atención, y eso lo digo yo, y lo digo dando mi testimonio, porque a mí, pues, una ocasión se me hicieron a robar a la casa, y, pues, obviamente, se me hicieron a robar a la casa con... Me agarraron, ¿no? Y, pues, ya, total, yo estaba en ese momento, ¿no? Y ya pasó a... Sí, tal vez, fuiste una víctima de un delito. Afortunadamente, pues, no fue nada más allá de lo material. Hasta eso, este... Sí hubo, pues, obviamente, violencia, pero no a un grado tan, tan crítico. Bueno, no mataron a nadie. Exactamente. Ni, ni vieron de gravedad a nadie. Exactamente, pero lo que yo voy, y después de... O sea, porque obviamente sí queda un estrés postraumático, como lo maneja el texto, un estrés postraumático, y aparte de ello, consecuencias para con los... con las personas que también habitan esa casa, porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué es que? Este... Se metieron a robar a mi casa. Estabas, no, no estaba. Cuando llegué ya no había nada, ¿no? Ah, es que se metieron a robar a mi casa. Estabas, sí, sí, me tocó, ¿no? Entonces, son, vamos a decirles, sí, son víctimas que se deben atender de forma distinta, ¿no? Desde las personas que, por ejemplo, han tenido la desafortunada suerte de ver vivir un asalto en un autobús, hasta las personas que han tenido la desafortunada suerte de ver, pues, cómo matan a una persona en un autobús producto de un asalto. A la Olga le acabas de pasar. Exactamente. ¿El qué? El lunes, ¿no? No. El jueves pasado. Ah, entonces, pero aquí la pregunta es, ¿y cómo se atiende o qué hay que hacer con las personas, con las víctimas después, para que éstas puedan llegar a vivir una vida normal? Es que tenemos un abandono, lo dije al principio, hay una total falta de empatía con las víctimas, es una falta de empatía con los migrantes, hay una falta del gobierno, estoy hablando del gobierno, hay una falta de empatía, ¿sí? De los desaparecidos. Y entonces, la pregunta que tú haces y al mismo tiempo llevar las víctimas de un desastre, ¿no? Tienen consecuencias brutales, ¿no? El gobierno no les interesa a esas víctimas. Ha actuado muy mal cada vez que hay un desastre, ¿no? Natural. Pero dentro de los desastres naturales hay colaterales, como dices, que son terribles. Por ejemplo, está un pueblo precioso que tiene quién sabe cuántos años, ¿no? Llueve más y se desgaja el cerro y desaparece el pueblo. Y entonces, ¿quiénes son los que salen a más allá de lo jurídico, por ejemplo? Porque se tendría que ver cuántas personas vivían en el pueblo, cuántas estaban ese día allí, ¿sí? ¿Cuántas vas a rescatar de muertos porque los aplastó el cerro, ¿sí? Bueno. Pero la primera pregunta es, ¿por qué se construyó un pueblo en ese lugar con esa posibilidad de estas características? Nosotros aquí en Puebla tenemos la posibilidad de víctimas de desastres con el popo. Sí, que tienes todas las carreteras que tienen que estar siendo perfectamente sin baches, sin todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde luego con las características de prevención, si sucede, o sea, se empieza a salir, pues no lava, normalmente sale agua. ¿Vaja ceniza? Y ceniza. Pero sí, pero tiene tres características del volcán, ceniza, agua o lava, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Esas comunidades ya no las puedes quitar, son ancestrales, ¿no? Pero, por ejemplo, en San Luis Potosí, quitaron el agua de un lecho del río para comunicar una parte de la ciudad de San Luis para la otra parte, ¿no? Y de repente, como dicen, hasta que llovió en Sayula, ¿no? Y que les llueve, ¿sí? Ah, porque como se abrió esa zona, así como a los lados se empezaron a construir casas, ¿sí? Pero no, eran construcciones, autoconstrucciones, ¿no? ¿Qué resultó? Un desastre horrible porque llovió peor de como siempre llovía, ¿sí? Y se llevó las casas. ¿Por qué no atienden que no se podía quedar allí la gente? Esa es una de las prevenciones más importantes. No dejar que construyan allí. Y fíjate que... O junto a los lechos de los ríos, etcétera, sí. Exactamente, por ejemplo, en la ocasión pasada que platicábamos sobre este mismo, esta es la segunda parte de la semana pasada, decíamos un punto es que, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, tomando el ejemplo de un delito como tal, ¿no? Obviamente, después del delito, se genera una denuncia, esta denuncia ya pone en, vamos a decirlo así, en... Pone en acción... En claro... Ah, perdón. En claro quién es la víctima y quién es el agresor, por ejemplo, ¿no? No, ¿quién es la víctima? Porque el agresor no lo conoce si no lo tienes. Bueno, ajá, pero al ejemplo que yo iba es que... Hasta que sepas quién es el culpable. En este caso del que estamos hablando, del ejemplo que tú nos pones, por ejemplo, el municipio X de la República Mexicana, en donde... Tiene votos. En donde están... Lo único, piensan ahora. En donde están estas condiciones que tú mencionabas, tomando el ejemplo del río, ok. Ok, ya hubo una persona que autorizó que dejó que estas personas construyeran ahí, y que después del desastre que se lleva como tal todas estas casas, obviamente resulten como tal en varias víctimas, algunas que, vamos a decirlo así en un ejemplo muy crudo, pierden la vida. No, pues es lo más lógico. Ah, ok. Después tenemos un grupo... Si te viene una creciente con pedazos de árboles, con coches que se los llevó, ¿no? Sí. Tú tienes tu casa allí, pues te llevan y te mueren. Se mueren. Ok, ya. Ya tenemos a víctimas. Algunas, vamos a decirlo así, supervivientes. ¿Cómo haces o cómo tú llegas a hacer, o con qué tipo de atención llegas a hacer, que esas personas sobrevivientes de ese desastre se vuelvan otra vez personas funcionales para la sociedad? Mira. Que tengan el conocimiento además de que hay zonas en las que ya no se debe construir, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos la ocasión pasada es que también las sanciones, por ejemplo, o las penas administrativas, van en función de que los sucesos violentos no se vuelvan a repetir, ¿no? Y ahora aquí, por ejemplo, también, ¿no? O sea, aquí también hay sanciones, ¿no? Porque como gobierno de determinado municipio... Claro, nada más que hay sanciones para las personas. No hay sanciones para el municipio, ¿sí? Que tenía la obligación de ver que no se asentaran ahí las personas. Así es. Ahora, bueno, yo aquí a lo que voy es... ¿Y cómo hacemos que eso no se vuelva a repetir? O sea, ¿con qué medidas? O sea, pues las primeras medidas están hechas desde antes, en este caso de que viene una creciente y ahí están las medidas. Ahí no pueden construir casas. Ok. Quedaron vivas varias familias, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa después de que se registra? A lo que voy a decir, ¿qué tipo de atención? ¿Cómo los vas a...? Por eso hay goy. ¿Cómo los vas a atender a esas personas? Lo que vas a necesitar es llevarlos a vivir a otro lado, donde no tengan esos riesgos, ¿sí? Esas son acciones que están identificadas como parte de... Hay un presupuesto especial para víctimas de desastres. Ajá, y también, por ejemplo, y también hay un presupuesto para víctimas del delito, quiero suponer, este... Pues aquí está la ley, pero yo en la ley no encontré... Como tal, que hubiera un monto. Que hubiera un monto. Bueno, evidentemente, al hablar de víctimas, pues la parte de ese presupuesto, lo que es de emergencia, de lo que tú quieras, pues se tiene que aplicar. Pero, por ejemplo, hemos visto de los desaparecidos, porque todos lo hemos visto, todos. En las redes y en los noticieros, ¿no? Cómo hay un grupo de señoras que están buscando a sus hijos. Sí. Sí. Un muy fuerte grupo de señoras. Y digo señoras, porque son muy pocos los señores que están en ese movimiento. ¿De dónde sacan las pobres? ¿Sí? Para ver dónde se supone que está investigando el Ministerio Público, que por allí encontraron unos cadáveres, ¿no? Para trasladarse allí y ver si los cadáveres que encontraron o las osamentas que encontraron enterradas. Porque hemos sabido de varios, en uno había ciento y tantos cadáveres, digo, osamentas, en el otro 90 y otro 70, ¿no? Y además deducir quiénes serán. O sea, la primera es saber quiénes eran esas personas, ¿no? Pero entonces quedan rebasadas las autoridades municipales y entra el plan DN3 del ejército, ¿sí? Y entonces allí apoyan y demás, pero apoyan momentáneamente, no se van a quedar allí para siempre, ¿no? Sí, bueno, ahí viene, por ejemplo, en el tema de los desastres, ahí viene como una situación que yo sí comparto que en muchas ocasiones vivimos en un México paternalista en el que pues esperamos a que, ¡ay, ya se nos cayó! Ya se nos desbordó el río. ¡Ay, ya se nos cayeron las casas! Y desafortunadamente estamos esperando que siempre se nos resaca el daño. Sí, que venga el gobierno a resolverte el problema. Exactamente, y eso casi práctica para muchas cosas. En este sexenio el gobierno está omiso, no participa. O sea, nada más te dice, usted no se preocupe, lo vamos a ver, ¿no? Así le dicen a la señora, ¿sí? Y el lo vamos a ver no llega nunca de desaparecidos o de víctimas del delito, ¿no? De los levantones. Sí, 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 entonces mira, por ejemplo, yo algo que... Y ahí está la ley, o sea, aquí está la ley, y la ley dice que deben de atenderlos, que deben de buscarlos, que deben atender a la... En este caso las víctimas mayores son víctimas al... este... Porque la víctima es el desaparecido, es el muerto, ¿no? Pero también es víctima colateral los familiares, ¿no? Sí, 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 así es. Y bueno, yo al menos... eso que dices es cierto, ¿no? O sea, el gobierno regularmente hace omiso todos estos casos. No, en ese gobierno, en este gobierno en especial, ha sido más omiso, ¿sí? Porque se está invirtiendo, y todo el país funciona así. Se está invirtiendo en un aeropuerto que ya está ahí, no, bajan los aviones. Se está invirtiendo en este... en una refinería que nos saca un litro de petróleo. Este... se está construyendo un tren maya, ¿no? Que ya olvídate todo el deterioro ecológico si es que estás y no estás y lo que tú quieras, ¿no? Pero todavía no lo acaban, ¿sí? Son víctimas también todas las personas que no tienen en este momento acceso a medicinas, ¿sí? Porque no... no este... no hay. Y no hay porque no hay compran, ¿no? Porque es prioritario otros temas y no estos problemas. Porque no se trabaja con visión de Estado. Bueno, es que aquí, bueno, por ejemplo, aquí hay un punto que ya encontré, que me gustó mucho. A ver. Porque dice una realidad, este, pues bastante... Obvia. Obvia. Y dice, los estudios revelan que en ocasiones la víctima se siente culpable, sin tener en cuenta que no tenía el poder de evitarlo. Bueno. ¿No? Ah, de eso empezamos a... Bueno, pero tú no quieres hacer alguna opinión. Sí, nada más, yo creo que están bien entrados. Yo creo que también... No, 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 pero tú y lo mismo, Olga, que platiqué. La pobre llegó enloquecida, ¿sí? Porque vio cómo en el transporte que venía, da la vuelta el transporte y atropella a una señora y la mata. Pero, bueno. Eso que platicabas tú, Carlos, hace unos momentos de las comunidades, o luego cuando hay fuertes lluvias y la gente, digamos, que sobrevive, también tratar de saber cómo se encuentra, ¿no? Porque a veces le damos mucha prioridad a lo tangible, que es muy importante, pero también internamente cómo se encuentran las personas después de vivir un episodio como este. Sí. Porque a lo mejor los que no lo han vivido, pues no tienen ningún problema, pero los que lo vivieron, así como los sismos también, y a veces somos mucho de... O sea, lo arreglamos y está bien, pero también a veces las personas necesitan como un seguimiento emocional, psicológico, saber cómo están. Sí, mire, y por ejemplo, aquí lo dicen las operaciones. Además, déjame contestar, porque es una pregunta que los dos consideraron. ¿El estrés o es traumático? Sí, exactamente, sí. En el Distrito Federal, Bárbara Illán fue la primera en la Procuraduría de... que era ahora de la Ciudad de México. Ella creó un área, ¿sí?, para atender a las víctimas del delito y atenderlos con el estrés postraumático. A mí me asaltaron, ¿no? Y nos metieron al baño y todo el rollo, ¿no? O sea, nos desnudaron. Fue horrible. Pero, este, hasta la fecha, yo no puedo caminar y traer atrás a un agente. Sí, sí. Porque así fue como me asaltaron, ¿no? Me pusieron la pistola, ¿no? Y me dijeron, camine usted. Y yo, y ni siquiera te dejaban voltear quién era ni nada, ¿no? Que camine y nos metieron al baño, ¿no? Pero ese pedacito de la tienda donde habíamos entrado y que tenía yo al señor, no era atrás, yo no lo he olvidado nunca. Y eso sucedió hace 22 años. Sí. Entonces, el estrés postraumático, este, se tiene que atender, pero no se está atendiendo en este, en este sexenio. Y ya en los sexenios anteriores estaba así como, que tampoco se crean que eran muy buenos, no. Pero no tanto como estos vacíos, ahora que están con la que, este, que van a ahorro franciscano, no sé cómo lo llaman ahora. Ah, sí, sí, ahorita los hijos, ya sé cuándo dice. Sí, ahorita los hijos. Pues estos son los, los, este, los financiamientos gubernamentales que los cortan porque van a ser, porque ahí es donde cortan, ¿no? Pues, por ejemplo, fíjate que algo que yo sí pude ver. Porque no se, se entiende a la gente, que no se te olvide. Olga, platica, porque, para que platiques, ¿cómo te sentiste? No, pues muy mal. No, pues sí, sí, pues muy mal, pero di, ibas en el camión, narra. Venía yo en el camión, venía yo en el camión, que iba yo a hacer, a hacer mi trabajo. Y, pues, ya venía yo también con, con nerviosa, porque tenía yo que estar a tales horas y ya se hacía tarde, había mucho tráfico. Sí, está, está en siga, se para y el micro que le piden la parada, se baja, se baja y arranca. A la hora que arranca, nada más hirió un golpe y empezaron a hacer, la mató, la mató. Y, este, y todos se paran, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me da miedo desde esta vez que, que me acusaron, que según yo la compré, de acercarme. Yo no me moví, me quedé así, como que se me muestran, todos se me muestran. Y me quedé así, lo único que tenía yo presente a mi trabajo, voy a llegar tarde y así me quedé, tarde así como unos cinco minutos, en lo que todos se bajaron de mi pregreso y empezaron a caminar. Sí, cuando yo bajé, ya estaba todo tapado, ¿no? Pues la gente se aglomera. Yo di la vuelta y sí, estaba tirada una muchacha joven, como de unos treinta y tantos años, de una joven la muchacha. Y sí, la mató y, este, pues ya, la verdad, yo di la vuelta, pero sí temblaba. Yo dije, tenía ganas de llorar, no sé qué hacer. Dije, no, 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 ya me voy. Y me regreso, no, ya me voy. Y que empiezo a caminar. Pero sí caminaba y sentía yo como que iba yo así, como... Sí, que temblaban las piernas. Sí, era normal. Bueno, para una situación así, en la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal, había especialistas para atender el estrés postraumático después de un acto violento, ¿sí? Lo sigue habiendo de forma particular, pero la gente no sabe que tiene que tomar esta característica. Bueno, pues, por ejemplo, ahorita, durante lo que fue el tema de pandemia y durante, pues, las... Ah, no, ahí está, horrible, las víctimas de la pandemia es terrible. Las grandes cantidades de estrés que llegaron a generar los, este... ¿Cómo se llama? Como tal, las cuarentenas. Los encierros. Los encierros como tal. Yo sí conozco un par de personas que sí me llegaron a contar, ¿sabes qué? Es que yo sí levanté el teléfono y yo sí ya hablé a los de los primeros auxilios psicológicos y me empezaron a atender. Ya no me dijeron más, ¿no? Nada más fue como lo anecdótico, ¿no? Pero tenemos que entender una cosa que también como sociedad no podemos esperar a que toda la vida nos quieran, nos estén llevando de la mano para que te sientes mal. Sí, ah, mira, ven, vamos al doctor. Este, es que, este, tengo ansiedad. Palabra muy usada en las redes. Sí. Mira, ven, te vamos al psicólogo, ¿no? O sea, también debe haber parte, y yo sí soy muy, 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 este, creedor o creo mucho en eso, que debe haber una gran parte de participación social. O sea, si ya conocemos el... No, pero hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil con las que puedes acudir, ¿sí? Pero cada día le reducen los presupuestos y entre más alta sea la inflación, menos apoyan económicamente a las organizaciones. Este punto también me gustó bastante. Sí, pero espérame, déjame terminar, ¿sí? Porque si el gobierno, y no es eso de que ven, te voy a llevar, sí, claro, ¿sí? Una organización no gubernamental se llaman acompañamientos. A veces tú no sabes, estás tan bloqueado que no sabes que tienes que ir a algún lado, ya sea público o privado, ¿sí? No sabes, estás bloqueado, ¿sí? Es esa posibilidad de la victimización es espantosa, ¿sí? Que no puedes salir, ¿sí? También, también, yo pienso que también cuenta mucho la ignorancia en las personas de, bueno, uno mismo, porque no leemos, no entramos a investigar que hay dependencias para podernos salir. Así es. Mira, por ejemplo, yo me quedo mucho con este punto, y me gustó bastante porque resume todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Dice, el principio de colaboración y fortalecimiento dirigido a fortalecer y recuperar la confianza y seguridad debilitadas por el acto delictivo sufrido, que genera impotencia y desesperanza. Una sociedad desesperada, un individuo desesperado, este, vamos a decirlo así, traumado por el hecho, por haber presenciado un hecho violento, por haber sufrido un hecho violento, por haber tenido la pérdida de un ser querido, como lo puede ser un esposo, un esposo, un padre, por ejemplo, por el hecho de haber visto devastada su zona, la zona en la que él habitaba por un desastre natural, un incendio forestal, un tsunami, un sismo, una avenida de, un desgaje de un cerro, por ejemplo, siempre va a dejar un resultado en común, que es, obviamente, este, gente en condición vulnerable, que va a ser muy difícil, que pueda volver a reintegrarse socialmente, obviamente que pueda ser, este, vamos a decirlo así, sinergia con sus demás compañeros, con las demás personas con las que habita, y así pueda crecer, ¿no?, socialmente hablando, ¿no?, que se vuelva una persona funcional, que, que, que trabaje, que, que este, que conviva, que comparta, que desarrolle, que cree, etc., 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 A lo que yo voy, sí, obviamente, desafortunadamente en México nos enfrentamos a un tema de descuido bastante, bastante marcado, porque las autoridades, pues, te dicen, ahí está, o sea, si quieres, puedes, ¿no? No, y hay una tensión superficial. Aquí, y aquí va este tercer punto, que también me pareció bastante importante, que dice, el principio de individualidad, que tiene en cuenta la unidad y... Unicidad, unicidad e irrepetibilidad del ser humano, y por lo tanto, que tiene como único y propio camino la rehabilitación del síndrome postraumático, se destaca, se destaca la apreciación de considerar la no utilización de técnicas de carácter general o de uso masivo, ¿no? O sea, lo que decíamos, desafortunadamente, desafortunadamente hay, hay bastantes hechos negativos que pueden dejar a una persona con, a un individuo con, con, con estrés postraumático que puede traer, ya lo mencionábamos anteriormente, tanto efectos secundarios para el individuo como tal y efectos colaterales para la gente con la que convive o el lugar en el que se desarrolla. Una persona que sufrió de un, de un asalto o vio una balacera, como ya lo mencionábamos, va a ser muy difícil que recupere la confianza, ya lo decía aquí, este, Caro, que desde que ella vivió lo del asalto, pues ya era muy difícil, ya era muy difícil andar caminando en la calle. ¿Qué se necesita? Pues obviamente el conocimiento de que se tiene, pues, esta, esta condición después de haber vivido un hecho violento y buscar ayuda. O sea, yo soy de las personas de manera muy particular que, que creo que, que, que también como ciudadano, como individuo, debes tomarte la molestia y no esperar a que el gobierno te ande llevando de la mano. Yo soy de esa idea muy particular. ¿Por qué? Sí, pero mira, pero te voy a decir, lo que me lo dijo muy claramente, Olga, ¿no? La ignorancia es lo peor que tenemos en este país, ¿sí? Sí. Porque en las escuelas no te dan sistemas de prevención. En la primaria estoy hablando, ¿no? Este, en la secundaria no hacen colaborador, colaboración comunitaria, ¿sí? Porque por un lado el gobierno te puede estar apoyando, pero, o buscas que te apoye, ¿sí? Y sobre todo, se espera que sea para los más desfavorecidos, ¿sí? Pero también, si tú vas y tocas la puerta, ¿sí? Te puede decir, usted sí puede pagar. Aquí tenemos una lista de los que usted puede acudir, ¿sí? O sea, cuando tú estás en un, en un problema tan serio, no sabes, te sientes absolutamente solo, ¿sí? Y que nadie te puede ayudar. Y a veces, un vecino, ¿sí? Llega y te apoya y sales adelante. Ahorita les platico un caso que me plantearon ayer. O por interrumpir también, así como lo comentas tú, son cosas, estos hechos violentos que a lo mejor no los superas, pero los aprendes a ir sobrellevando, ¿no? No, no los... No, no lo vas a superar nunca. Y ahorita de los principios básicos que tratamos, yo creo que también un error que a veces se lleva es que, ah, no, te pasó, ah, no, como que la gente piensa que cosa, cosa de nada, ¿no? Tienes que seguir normal, como que... Sí. Como que intentas forzar estar bien, por decir de alguna manera, ¿no? De, ah, no te pasó nada, sí, estás bien, ¿no? Sí, o si no, este, tú lo que tienes que pensar es que las cosas materiales... Sí. Pues se pueden volver a tener, pero las personas no las puedes volver a sustituir. Claro. Pero no se profundice en lo que sientes tú como... Y aparte siempre tendemos a dar consejos. Sí, sí, todos somos así. Sí, y este... Y a mí, por ejemplo, en esta viudez, a mí me da mucho coraje que me den consejos. Y sabes, a veces los consejos... O la señora que me regañó, ¿te acuerdas? Sí, la señora que, cómo sufre, no tiene por qué sufrir. No, porque le dije, ¿sabes qué, qué? Es que la viudez es terrible. ¡No! Sí. Uy, pero casi gritó, ¿verdad? Y se echó un choro mareador maravilloso. Entre choro y regaño. En regaño, en regaño. Y bueno, nada más para cerrar esto rápido de los principios, también yo creo que lo importante, así como a veces los consejos los damos con falta de empatía, o cosas que nosotros no hemos vivido y se nos hace fácil decirle a otra persona algo cuando no lo ha tocado. Por eso yo creo que es importante, como lo dice acá en nuestro texto, reforzar la seguridad y la confianza. O sea, que la persona se sienta poco a poco. Sí, claro. Poco a poco, ¿no? Para salir adelante. Porque a veces pasa que no. Y no está sola. Y a veces, no sé si les pasa a ustedes, como comentan, claro, los consejos a veces en su mayoría son negativos. O sea, realmente no es de que, como decimos, no te dan seguridad y confianza, sino que te regañan, te, o sea, te critican, te sobajan, o sea, no son realmente consejos que digas tú, lo voy a llevar a cabo día a día, ¿no? Y también, ¿sabes qué pasa? Tristemente es así. Que no, no te, este, no te escuchan. La gente no escucha. Sí, sí. No, fíjate que me pasó esto. Ay, pues tú, tú, se la culpan, ¿sí? A mí me acaban de robar la cartera. En nuestra cara estábamos Olga y yo, ¿sí? Y no nos dimos cuenta, ¿sí? Fue, fue, fue más rápida la mano que la vista. Fue hace ocho días. Fue hace ocho días. Fue hace ocho días. Hace ocho días. Después de que salimos de aquí. Salimos de aquí, fuimos, íbamos a Walmart para comprar, ahí fue un comercial. Este, lo vamos a cobrar. Este, y, y, y me di cuenta hasta que iba yo a pagar el estacionamiento. Y dije, ¿dónde está la... No, pues iba yo a sacar la cartera, ¿no? Pero seguramente, este, yo recuerdo que la puse ahí junto a la caja, ¿no? Y me agaché para comprar otra cosa, ¿no? Y la señorita, rápida, ¿no? Porque nada más estábamos las tres. Y fue allí porque no volví a sacar la cartera para pagar porque me pagué con débito. Entonces, este, sí, cada vez que he comentado, ¿no? Pues, ¿dónde estabas? Pues, ¿qué hiciste para que te robaran? Oye, y... ¿Y por qué traías la licencia y todas las cosas en la cartera? No, yo, desde luego, ¿no? Y bien que lo comentas tú también, como que lo primero que saltamos es por lo material, ¿no? Y no preguntas por la persona, pero tú, ¿tú cómo estás? Oye, ¿y cómo te sientes? Sí, no estás preocupada, asustada, no es como dices tú. ¿Y cómo te ocupo? ¿Y las llaves del carro iban ahí? ¿No iban ahí el dinero? Somos muy... Pues, sí, vamos a decirlo, somos muy superficiales a veces, no sé de eso. Lo dijo, este, estaba diciendo, Javi, el planteamiento de que la víctima se siente culpable. Durante muchos años, pero muchos años, la, antes de que se cuajada, valga la expresión, la victimología, ¿no? Siempre se pensaba que la víctima era la que había tenido la culpa. Sí. Y aparte de eso, ser víctima te hace sentir caramusca. Te incomoda los problemas. Porque siempre piensas, yo lo hubiera podido prevenir, lo cual no es cierto. Los comentarios que se hacen, y todavía se hacen incluso, como nuestro amigo, otra vez lo vamos a mencionar, a veces de la edad de piedra, que cuando pasa esto que hablamos al principio de las personas desaparecidas, hay incluso personas que dicen, no, pues es que ella tiene la culpa, ¿cómo iba vestida? Ella iba provocando. No, 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 lo primero que tienes que ver es si se fue con el novio, ¿no? Y lo andaba provocando, ¿no? Ah, también, sí. Sí, pero eso que dices de que está provocando, así se llamaba, había toda una tesis que le llamaban de la víctima propiciatoria. O sea, ella propicia ser víctima, ¿no? Sí. Entonces, pero eso fue antes de que cuajara realmente lo que era la victimología, ¿no? No, no, no es, no, no necesariamente la víctima propicia que la, que la roben, ¿no? Pero lo primero que piensas como víctima es, idiota, ¿por qué deje la cartera junto a la cartera? Bueno, sí, a todo nos pasa. Es lo primero que piensas, ¿no? Pero ya no quieres decirle a nadie por qué. Me van a regañar. Te regañan, ¿no? Oye, y ya para cerrar también el otro de los datos, yo creo que son de las claves. Oye, ¿cuánto? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto nos queda, Agus? Como cinco minutos, ¿no? ¿Y es todavía? Nos regala nueve, Agus. Nos regalaron nueve. Y yo creo que también una de las claves es que cada persona lleva su propio ritmo, su propio, este... Seis. Seis. Su propia velocidad, por decirlo. Seis. Porque a veces las comparaciones yo creo que son odiosas, fue como nos comenta ahora Olga, y que la compare, ¿no? Ay, ¿por qué te sientes así? Ya llevas dos semanas. Tu prima o tu amiga se echó una semana y ya está como sin nada. Y está perfecta. Sí, sí. Yo creo que cada uno lleva su propio proceso, ¿no? Mira, me hablé para felicitar a una persona, que no voy a decir quién es el... Todos son innombrables en este programa. No, pues, ¿por qué no? Debemos hacerlo, ¿no? Pero, dice, ¿y cómo te sentiste? No, pues, fíjate que a mí me tocó dos semanas, ¿sí? El, el, este, ¿cómo se llama? El COVID, ¿no? La primera semana yo sentía que me moría. Sí. Pero la siguiente estaba un día muy bien y al otro día mal, y luego horas bien y otras con una depresión, pero espantosa, ¿no? Y todas las secuelas, ¿sí? Del estómago, de la garganta, ¿no? No, gripa, no se conoce eso como gripa, eso es una fregadera, ¿no? Y entonces, la persona que me criticó, sí, el sábado empezó con, con COVID, y está tirada ahí la pobre, ¿sí? Con esas mismas condiciones, ¿no? Que me decían, ay, es que mi prima, ay, salió así, ¿eh? Así del COVID, ¿no? El poderoso karma. Sí, sí. Y este, y, y sí es, es terrible esto de la víctima propiciatoria, ¿eh? ¿Quieres agregar algo? Pues solamente que, yo creo que la mejor herramienta para poder llegar a tener una buena, una buena respuesta como individuo, ¿no? No, porque ahora sí que, esto yo lo he comentado más de una vez, ahorita por los celulares y la tecnología tenemos la chance de mostrarle a medio mundo lo que estamos haciendo, ¿no? Que hasta luego está mal. En tiempo real, ¿no? Pero no sabemos qué hacer ante las emergencias, ¿no? No. Ante las emergencias, ya sean en el tema, no sé, por el tema de algún delito, por el tema de algún desastre natural, por el tema de alguna muerte natural, por ejemplo, en el caso de las viudas. Entonces, estamos por la calle de la amargura en la cultura de la prevención. Ojo, cultura de prevención no quiere decir qué vas a hacer en casos de un sismo. No, de prevención y de atención. Es que aquí viene una cosa, son tres puntos en los que se divide esto, que es prevención, intervención y recuperación, ¿no? Sí, pero intervención y recuperación requieres que alguien te apoye. Y en prevención, ¿no? Lo que requieres es tener una serie de informaciones para prevenir algo. Ah, pero por ejemplo, como lo decía, como decía el texto al principio, ¿no? Este, para poder generar este tipo de herramientas es obviamente estudiar, como lo decía el texto, estudiar, se dieron a la tarea de estudiar a las víctimas, saber qué es lo que pasaba en sus cabezas, ¿no? Este, y yo lo resumo en algo muy simple, ¿no? La prevención es siempre la mejor opción para poder saber qué hacer y levantarte lo más rápido posible de ese evento adverso, como lo muchos llaman hoy en día, que se llama resiliencia, que la palabra se puso muy de moda. Este, y yo nada más quiero, quiero, quiero cerrar con un, con algo que dice el texto igual, que me parece, yo creo que en resumidas cuentas lo más importante. Sí. Y es que una víctima, simple y sencillamente, tiene una nueva situación existencial provocada por un delito, desastre, o situación, este, ¿cómo se llama? Adversa. Adversa, sí. Entonces, hay que entender como, uno como sociedad, todos, a partir de entenderlo como sociedad, este, hacer que como individuos, como que también cada persona entiende ese tipo de cosas, para que de la misma manera, una vez que todos tengamos la misma idea clara y concisa, podamos nos dar a la tarea de pedir acción como tal a las entidades gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, a las organizaciones de la sociedad civil, sí, a los vecinos. Así es. Sí, a la, porque estamos perdiendo, perdón que te interrumpa, el soporte e integración social. Sí, así es. Y como. Por este divisionismo, perdón, que no, no me, que viene desde la presidencia. Pues sí, pero por ejemplo. Aquí son los chairos y aquí están los fifís, ¿no? Y en, ¿y en qué estamos? Y todos somos seres humanos. Sí, claro. Y en dos años más, esos términos van a pasar a ser, vamos a decir, el vocabulario de léxico del pasado y van a llegar otros gobernantes. Otros términos. Otros términos se van a clonar. Va a haber, y este. Yo tengo, ¿qué? ¿Cómo dice? Otras, otros datos. Otros datos, ah, sí, así. Yo tengo otros datos. Pero es que, bueno, al menos, este ya es desde un punto muy particular como el tema de lo que es comunicación. Es la naturaleza de la sociedad. La naturaleza de la sociedad es ir cambiando, adaptándose. Obviamente siempre va a recordar los malos tragos que ha tenido, ¿no? Como lo son malos gobernantes, como lo son desastres, como lo son episodios violentos, por ejemplo. Pero tan fácil y como se oye, ¿no? De Fox, nos acordamos porque usa bigote y buenas botas, ¿no? Pero más allá ya no. No, pero porque además es una sociedad que no investiga, no consulta, no ve nada, ¿no? Yo el otro día me puse a investigar varias cosas de otros sexenios, ¿no? Porque decía, pues, la verdad es que esta forma extraordinaria de comunicación diaria que tiene el presidente, ¿sí? Tiene mucho impacto, ¿no? Pero cómo en otros momentos, en otras circunstancias, ¿no? Cómo se estuvieron actuando, ¿sí? Y encontré mucha similitud en otras cosas. Pero también encontré vacíos muy grandes, ¿no? De este gobierno. Pero puedes hacer esos comparativos y la sociedad no lo hace. Como dice, estoy esperando que le den, ponen la mano. Mira, hay una... Tengo uno de las redes de un amigo, que fuimos asambleístas los dos. Y él está, tiene ya casi dos años tratando de que el movimiento de renovación nacional, entendido morena, que no es partido, porque es un movimiento, ¿sí? Tienda a las actividades del partido porque sus propios estatutos dicen otra cosa. Entonces, ahorita están seleccionando los candidatos a los estados que van a cambiar gobernador el año que entra, ¿no? Y entonces, es una gandalle, se pisan los pies, ¿no? Se dan de cachetadas y todo el rollo, ¿no? Se denuncian de todos los medios. Y todo lo que criticaron en otros momentos, lo están haciendo en doble, ¿sí? Y además, totalmente arbitrario, ¿no? Y eso lo maneja este amigo que todos los días me manda un mensaje. Bueno, no, a mí yo se lo manda como a un millón de gentes que tiene ahí en su guas, ¿no? Y en el Face y en todo, ¿no? Porque, ay, a mí lo único que me choca es el Twitter, ¿no? Porque es un lavadero maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Y el viato. Sí. Entonces, yo creo que no acabamos de crecer como sociedad política, ¿sí? Porque una sociedad política, lo vimos creo que la semana pasada, ¿no? Que teníamos los tres niveles, ¿no? De que estaba muy guapo, ahorita que comentaste, y tenía botas, ¿no? Este, el que fuera una gente preparada, ¿no? Y la tercera que estuviera preparada para el cargo donde lo vas a poner. Pero si en esta rebatinga por el cargo, que la mentalidad es agárrate porque llegando al gobierno te vuelves millonario, ¿no? O sea, no van a apoyar a la gente a ver estas cosas, a ser empáticos con las víctimas, a ser empáticos con la problemática social, a ser empáticos con la problemática de los medicamentos, ¿no? A ser empáticos con lo del agua, ¿sí? Este, como hablabas de prevención, ¿no? Es que yo creo que es la mejor herramienta. No hacen, sí, por eso, pero no, no se previene nada, ¿sí? Tiras bolsas y bolsas y bolsas de basura, de plásticos, ¿no? Y no, nada de recicla, este, reusa, nada, reutiliza. Eso, nada más dicen, ay, qué bonito, ¿verdad? Y luego llega la basura, tú tienes seleccionado, ¿no? Y delante de ti, las bolsas que seleccionaste, ¿no? Las vacían todas en el mismo camión y dices, ay, bueno, pues yo sigo, este, Haciendo mi labor ahí, solidaria, haciendo esto, ¿no? Pero no, no, no estamos previendo. Mira, Monterrey, ¿sabes por qué están tan preocupados por el agua? ¿Por qué? No es para tomar el agua, no, 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 no es para bañarte, no es para tener la... No, es que ya no van a poder producir cervezas. Esa es la verdadera crítica, el problema, ¿no? El gobernador, no creo que haya dicho. Ahí están todas estas, este, áreas, ¿no? Donde se produce todo esto, ¿no? Inclusive ya salió, me mandaron un mensajito que dice, este... Que no sé en qué lugar están guardando... Haciendo algo que no lo acabé de leer, para... Porque ese está... Chile, creo que es Chile. Se va a quedar sin hacer vino. Es histórico. Imagínate, ¿no? Entonces, este... El agua no es para que siembres y puedas tener alimentos, ni para tener... Por el vino. ¿No? Pero el vino, por la cerveza, ¿no? Que son útiles, pero no tanto, ¿no? Imagínate, cuando descansé en Escocia, van a decir, no, es que ya no puedo hacer whisky. Ah, dale, sí. Igual. Y el vodka en Rusia, ¿no? No, pero... Pero ya tiene muchos años que se están tomando decisiones. ¿Ya? Ya. ¿Qué dice que nos vayamos? Ya nos pasamos. Pues ya nos pasamos y los queremos mucho y nos escuchamos dentro de ocho días. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!